bueno buenos días señores señoritas estudiantes vamos a comenzar con el tema del día de hoy la palabra clave que vamos a utilizar en este día es la palabra decisiones alguien me puede decir que entiende por esta palabrita ya acciones que nosotros tomamos alguien más a ver Kenji las situaciones cómo enfrentamos las situaciones ya muy bien cómo podemos o cómo sabemos enfrentar las distintas situaciones alguien más a ver alguna persona más a ver Wendy tomar algo por nuestra propia voluntad ya muy bien exactamente vean esta palabrita decisiones implica muchas cosas pero creo que ya vimos la la otra clase algo de esto implica mucha responsabilidad si métas en sus cabecitas si implica mucha responsabilidad si usted sabe tomar una decisión de la manera correcta usted va a salir triunfante si pero usted si usted toma una mala decisión simplemente usted va a tener problemas posteriores si entonces debemos tomar esa decisión correcta como ya les dije la clase anterior cualquier decisión que nosotros tomemos tenemos que hacernos responsables de las consecuencias que pueden atraer no es cierto estas decisiones decisiones bueno les voy a compartir la pantalla no a ver Kenji dame leyendo por favor esta primera historia perdón ella es ámbar y estudia ingeniería electromecánica en la universidad alcanzó un alto puntaje en la prueba de ser bachiller y obtuvo una beca espera graduarse en cuatro años actualmente sale con sus amistades no formaliza un noviazgo con ninguna de ellas durante su adolescencia casi no salía y en verdad se sentía insegura su inseguridad la llevó un día a probar alcohol en una fiesta pero se dio cuenta de lo tonto que era eso ambas no toma no fuma y mucho menos usa drogas vive con su madre a quien la considera su mejor amiga aunque ella él estudia a veces la estresa hoy se ha vuelto muy segura de sí mismo ya muy bien a ver michelle dame leyendo la segunda historia es deis es muy guapa aunque siempre se pasa pensando que está gorra y fea tiene problemas de autoestima de si empezó a fumar y beber a los 14 años hoy en día fuma una vegetilla diaria y todos los fines de semana sale de fiesta y consume alcohol como frecuencia no logró ingresar a la universidad y decidió que quería dejar la casa de sus padres quería independizarse actualmente tiene dos empleos mal pagados desde su adolescencia no ha sabido escoger a su pareja siempre ha estado envuelta en relaciones destructivas casi no se comunica con sus padres no tiene amigas verdaderas y siente que su pareja y siente que sus parejas no la toman en serio ya muchas gracias vean aquí tenemos dos historias no es cierto vean la una se basaba en una palabrita la inseguridad y la otra en cambio bajo autoestima pero tanto la una como la otra llevaron a tomar decisiones a ver qué me puede decir de la primera historia alguien puede hacer un pequeño análisis a ver a ver Kenji creo que en la primera historia la chica supo tomar decisiones supo actuar con responsabilidad y ella supo cuándo debía hacer eso y cuándo no este creo que supo decir el no y en la en la otra historia fue todo lo contrario la chica creo que desde temprana edad realizó realizó acciones que no no estaba nada no hizo al debido tiempo bueno muy bien vean todos no es cierto todos tenemos inseguridades sí todos tenemos inseguridades hasta nosotros que ya tenemos nuestra edad somos inseguros en muchas cosas sí pero vean esas inseguridades nos ayudan no cierto a nosotros como ya saben el tema a tomar las decisiones adecuadas sí cuando no tomamos esas decisiones adecuadas como ustedes pudieron ver en la segunda historia y la segunda historia no es como les digo que se aleja de la realidad no hay muchos casos de esos no que toma una decisión no es que yo ya tengo 18 años yo me puedo valer por mí mismo salen de la casa vean simplemente comienzan a tener tropiezo tras tropiezo muchas veces caen en las drogas en este caso en el alcoholismo y peor en peor en la prostitución por tratar de mantenerse vean simplemente por no saber tomar una decisión adecuada señores señoritas estudiantes ustedes están a tiempo ustedes están a tiempo sí porque les digo que están a tiempo y porque básicamente digo cómo les puedo referirme a esta parte a esta partecita muchas personas le están tomando muy a la ligera esto de estudiar no presento mis tareas no presento mis exámenes porque voy a pasar no es así vean señores estudiantes yo alguna vez si les dije para nosotros los profesores facilito poner una nota 10 es un número más no cierto es una estadística para decir no es que los alumnos de tal año pasaron toditos con 10 10 10 pero que queda en su cabecita a ver alguien me puede decir nada no cierto a ver no queda nada porque no 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 tuvo ningún conocimiento exactamente y vean las cosas ganadas las cosas ganadas tiene mayor satisfacción sí tenemos mayor satisfacción que las cosas que vienen así facilitos vean y ustedes deben hacer eso no conformarse tomar esa decisión adecuada que en algún momento la educación les va a dar no cierto ese éxito anhelado que todos creo que creen o quieren mejor dicho pero de quién depende de cada uno de ustedes tomen la decisión adecuada no digan no es que mi papá me pegó por eso ya no presento deberes es que mi papá me habló ya no presento deberes es que mi mamá me dijo disculpen la palabra tonta es por eso ya no hago deberes no nosotros cada uno demostramos nuestra capacidad por eso tomamos la decisión y vean muchas de las veces aquí en el colegio en todos colegios en la nivel secundaria puede ser un poquito más fácil no hablemos así pero cuando lleguen a la universidad ustedes tienen que salir solos solos vean yo les voy a contar una historia que me pasó a mí en la facultad a mí nunca me gustaba como les digo pedir ayuda si en la primera vez que pedía ayuda casi yo me jaló el año les digo así sinceramente porque yo en una materia me quedé al supletorio si tenía que dar el supletorio fui a dar el supletorio aparentemente me fue bien llegaba donde el profesor o donde el doctor me decía no no pegó la nota pero antes de esto yo hablé con un con una palanca no con un decano de la facultad de de cómo es de se me fue de derecho que se llevaba mi papá habló con el decano de mi facultad y él dijo no 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 se preocupe el señor vaca usted ya ya pasó me dijo así voy donde el profesor que me tomaba la prueba vean me dijo no no dice sabe que le faltaba le falta le falta di otro examen me dice no no le fue bien pero yo estaba seguro yo me sabía la materia sí pero di un tercer examen y dije de aquí no me muevo vean mi profesor me revisó en ese momento me dijo señor tiene 10 pasó el año y saben cuál había sido el problema mío después me enteré ya cuando me gradué con una compañera que conversé digo cómo pasaste tú no es que yo le di una botellita vean entonces a mí el profesor como yo no le di nada sí vean simplemente no me ayudó cuál fue mi decisión en ese momento vean en el tercer examen yo le dije que me califique ahí sí si no él me hubiera tenido un cierto de tumbo en tumbo vean vean y pasé y yo me acuerdo en esos exámenes yo les ayudaba a mis compañeros porque nos tomaban en los consultorios y yo les como nos tomaba por por partes no es cierto vean yo iba yo estaba afuera leyendo hasta que me toque a mí mi compañera ve marco marco la pues esta pregunta yo les ayudaba ellas pasaban y yo no pasaba vean no sé si me hago me hago como les digo me hago entender si yo en el primer examen cuando me dijo el licenciado ah ya no pasó me daba por vencido tomaba la decisión por darme por vencido vean hubiera perdido el año no es cierto pero no yo tomé la decisión de seguir de luchar porque yo sabía no es cierto lo que yo tenía en mi cabeza el conocimiento que yo tenía vean y eso debemos hacer todos luchar por lo que nosotros creemos lo que es lo justo vean de quién dependía dependía de mi papá no dependía de mi mamá no dependía de mí vean y muchas personas se derrotan antes de tiempo no sé si me hago entender las decisiones en la vida son lo más importante si a veces tomamos ciertas decisiones no es cierto que nos causan algún problema si pero la vida es así tenemos que tomar una decisión como les digo a veces nos dan cosas positivas y otras veces nos dan cosas negativas si pero ustedes señores señoritas como les digo están a tiempo ustedes están en una época en la cual están aprendiendo están teniendo nuevas experiencias y esas experiencias que ustedes las van acumulando en el transcurso de este tiempo les va a servir para tomar una decisión no es cierto como les digo puede ser la más adecuada como no puede ser la más adecuada sí pero usted tiene que analizar todas las circunstancias que se pueden presentar en ese camino sí todas las circunstancias como les digo pueden ser positivas pueden ser negativas pero solamente depende de usted si usted toma esa decisión usted va a salir ganando y obviamente obviamente no es cierto el que se sale beneficiado es su representante su papá o su mamá bien y eso que ustedes deben luchar para eso sí y simplemente tener en ese caso una buena comunicación con ellos sí la decisión es tuya sí si tú tomas el camino recto o tomas el camino torcido sí para los que son católicos vean en estas en esta semana que estamos en la semana mayor para los católicos no nos dice una parte de los religiosos que dios nos da un camino pavimentadito rectito sí pavimentadito como una autopista nosotros somos los que tomamos los caminos laterales que son empedrados que son con polvo son de arena son de lodo nosotros somos los que tomamos esos caminos sí porque por nuestras malas decisiones alguna pregunta no seguro ahorita tienen chance con esta materia se saben que podemos hablar de muchas cosas y les ayuda a ustedes no ya quedó todo claro bueno por favor se quedan conmigo el estudiante spin herrera hinojosa lucero orozco ortiz quinaucho rubio vaca vallejos sí los demás estudiantes pueden salir de la clase nos vemos la próxima semana no olvidarse que hasta el día jueves pueden subir las tareas no pero los estudiantes que nombre por favor se me quema hasta luego profe hasta luego gracias edu está ahí nomás la grabación hasta luego lisa hasta luego y y y y y Gracias.